Continuamos con nuestro monstruoso maratón de la mano de Lucio Fuxi, con su film titulado El más allá. Estrenado en el lejano año de 1981, la película en cuestión nos narra los acontecimientos atroces que se desataron en un hotel llamado Las Siete Puertas, cuyas paredes fueron testigos de un brutal asesinato perpetrado por los lugareños en contra de un introvertido pintor, quien es acusado de brujería injustamente. La muerte de dicho artista abre una de las siete puertas al infierno, las cuales están esparcidas alrededor del mundo y estas permiten que los muertos crucen el umbral de la vida y de la muerte. 60 años más tarde, el hotel es heredado por una joven quien decide reabrir el lugar, ignorando que los cimientos del predio son el pórtice al averno. Imperdible, insuperable para estómagos fuertes. Quizá la trama suena un poco genérica para el observador promedio, pero la reputación de dicha obra de culto recae en su violencia, la cual la llevó a ser censurada en muchos países. ¡Chécala! Como nota, trata de ignorar la versión titulada Las Siete Puertas del Infierno, ya que dicho corte le quita toda la diversión de la visión de Fulci. Bien amigos, esa fue la recomendación de esta noche. Mañana nos vemos con un video especial, que espero sea de su agrado, tomando un giro en nuestro monstruoso maratón. Hasta mañana.